Hoy quiero traerte un texto de Pablo, en Segunda de Corintios, 5, versículo 7 en concreto, que dice Porque por fe andamos y no por vista. Yo sé que mucha gente da por entendido lo que significa la fe, pero a veces llegamos a comprender este texto o a aplicarlo o a tener una idea casi mística, más allá de lo que realmente significa. ¿Sabéis? La palabra fe me encanta sustituirla constantemente, cada vez que la encuentro en la Biblia, por la palabra sinónima confianza. Es decir, confiar en alguien es tener fe en alguien. Tengo fe en ti, tengo fe en que me vas a ayudar, confío en que me vas a ayudar. Entonces, si sustituyes la palabra confianza, igual se entiende un poco mejor, porque por confianza caminamos. Mira, esto es muy sencillo. Hay gente que va por la vida precariamente, de forma temeraria, diciendo que van por fe, porque son casi, como digo yo, místicos. Según se amanece el día, así hacen, porque dicen o creen que así le ha dicho Dios. Y luego tienen problemas. La cuestión es que luego los que estamos alrededor no paramos de apoyar y sostener a esta persona. Y dice, ¿ves? Dios siempre es muy bueno y Dios siempre me ayuda. Sí, pero también la paciencia de los que te rodean. Cuidado con esto. No, esto es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. Si estás acostumbrado a manejar, conducir tu vehículo, normalmente utilizamos un GPS. El GPS sea un aparato o una aplicación en el teléfono. Nos dice todo el camino, incluso las incidencias, antes de que llegue. Yo cuando programo el GPS para ir a un lugar, veo cuánto tiempo voy a tardar, por dónde tengo que ir, si hay algún accidente o no, si está la policía, si hay algún control. Todo esto me lo va diciendo mi GPS. Yo no lo veo, no ando por vista. Yo confío en que la información que tengo en el aparato es correcta y fidedigna. Por lo tanto, yo confío, tengo C en el GPS en que me va a llevar por el camino más corto, el menos accidentado y evitando los problemas. ¿Correcto? Bueno, la cuestión es que a veces hay gente que según lo que ve a corta distancia, no lo que dice el GPS, sino lo que ve a corta distancia, es decir, por la vista, yo me sigo por lo que yo veo, pero yo no veo lo que hay lejos, yo no veo un atasco dentro de un kilómetro y por eso no entiendo que a veces el GPS me desvíe. ¿Vale? Entonces, toma decisiones. Pues no entiendo por qué el GPS me pide ahora que salga de la autopista, de la autorruta. No hay problemas en el tráfico. Y decides, por lo que ves, continuar. Y unos pocos minutos después te encuentras en un atasco y te tiras dos horas parado. ¿Verdad? Se entiende. Eso es lo que significa andar por vista. Andar por vista significa no confiar en lo que el GPS te dice, en lo que en este caso espiritualmente Dios te dice. Y nuestro GPS es la Biblia. Así que si quieres andar seguro por este mundo, confía, anda, maneja, condúcete por la vida confiando en el GPS, en la Biblia que Dios te ha dado. Eso es andar por fe. Y no por vista, porque a veces uno no entiende por qué hay que hacer según qué cosas o sí o no. Y es como cuando uno va manejando. No entiendo por qué me sale por aquí o por qué. Y cuando uno hace según lo que yo veo en mi limitada perspectiva, me suelo equivocar. Por eso este texto no se trata de, según me levante, yo hago lo que creo que Dios me dice. No, se trata de que andes siguiendo lo que Dios te dice en su palabra. Y confiar en que lo que te dice es correcto. Pero si tú haces lo que a ti te apetece o te parece que tienes que hacer a corto término, incluso si crees que esa es la impresión que te da Dios, te metes en problemas. Y la gente que hay a tu alrededor, pues tenemos que echar una mano. Sí, estamos ahí, para eso estamos. Y sí, es cierto que Dios provee, pero Dios provee incluso cuando yo ando por vista y no por fe. Gracias. 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 Gracias.